Voz de la Patria Grande Voz de la guerra de Ucrania, que tampoco es menor, pero estamos hablando de una magnitud ya no sé cuántas veces mayor, exponencialmente mayor. El ministro de defensa de Polonia afirmó después de visitar áreas cercanas a la frontera con Bielorrusia que los ataques híbridos de Bielorrusia en territorio polaco se coordinan con el Kremlin. Esto es algo raro que se diga porque la verdad es un secreto a voces. El ministro dijo que esperaba que tales ataques continuaran y que el ejército polaco tenía que estar listo para responder y repelerlos. Una vez más, hablamos de la frontera de la OTAN. Polonia y sus aliados dicen que Bielorrusia ha estado participando en una guerra híbrida con su vecino de 2021, cuando dicen que Minsk, Bielorrusia, diseñó una crisis migratoria, que yo les pido que vuelvan a ver, que vio a decenas de miles tratando de cruzar a Polonia y sus compañeros de la Unión Europea y la OTAN, Lituania y Letonia. En respuesta, Polonia había fortificado la frontera, aumentó su presencia militar en la zona, desplegó alambre de púas. La llegada de mercenarios del grupo Wagner a Bielorrusia, luego de un motín fallido en Rusia, aumentó la probabilidad de ataques híbridos según los funcionarios polacos. Los soldados de Wagner comenzaron a entrenar con el Ejército Nacional de Bielorrusia en ejercicios que se pudieron escuchar en el lado polaco, lo que llevó a Polonia a comenzar a mover más de mil soldados cerca de la frontera. Estamos hablando, de alguna manera, de lo mismo que estábamos hablando en la previa de la guerra de Ucrania. Voz de la Patria Grande